El capitán y detrás de un gran jugador. Sí, porque el refugio más importante para el jugador es la familia. Sí, señor. Ocho minutos, profe, resumen. Aquí buena habilitación de Castro para quien fue la figura posterior de Pablo Escobar. Controla con la pierna izquierda dos veces y con derecha la coloca ya lejos del alcance del Ampe. Minuto 26, ejecución de un tiro penal, bien cobrado por el árbitro Bustamante que pone el 1 a 1, no le da ninguna posibilidad a Baca para marcar esa diferencia. Minuto 58, aquí me parece que hay falta. Me dejó esa sensación y viene el centro y el toque de Cristaldo con derecha y la complicidad lamentablemente de Emilio Lampe que no logra retener. Más allá del error, pero acomoda bien la pelota el tetorrizado. A ver, Parrabo, aquí hay falta. Para mí hay falta.